En los últimos años las gaming houses se hicieron conocidas por ser lujosas mansiones que albergaban a los equipos de esports más conocidos del mundo, sobre todo en Estados Unidos. El equipo argentino Isuros dio a conocer lo que es su nueva gaming house que tiene la Ciudad de México para su equipo de League of Legends. Estamos hablando de más de 450 metros cuadrados cubiertos que incluyen 8 habitaciones, una gaming room con 7 computadoras de última generación, gimnasio completo, comedor diario y salón de análisis que también funciona como centro de entretenimiento, con consolas, arcade y una pantalla para ver series y películas en 4K Ultra HD. A todo esto se le suma en el exterior una terraza inferior con cancha de básquet y una terraza superior con la posibilidad de jugar ajedrez, ping-pong y metegol, entre muchas otras alternativas. El crecimiento de los deportes electrónicos en América Latina es innegable y poco a poco las organizaciones de esta región lo van demostrando en sus equipos, en los resultados y en las instalaciones que tienen.